Hola, aquí te comparto un spoiler de Gap de Sirius basados en el libro. Señorita Duapen, es el nombre de ese auto. Kun Sam lo llamó Duapen. Su apellido es Britain in the Sky. Bonito nombre. EA se estaba riendo y yo también me reí cuando pensé en lo adorable que era quien le dio el nombre al auto. Kain Long está tan obsesionada con Duapen, si no, no seguiría caminando alrededor del auto así, pero le gusta molestar cuando vea a alguien más rico. EA negó un poco con la cabeza y se rió. ¿Parece que fuera a comprar un auto nuevo? ¿Cuánto cuesta? No lo sé, he oído que es demasiado caro. Mi anfitriona siguió mirando ese auto amarillo pensativa. Miró a la chica pequeña que actuaba como si fuera a comprarlo, luego me sorprendió un poco. ¿Vas a comprarlo? Si a Kain Long le gusta, se lo compraré. Una gran derrochadora, pensé para mí. Suena bien. Ser una derrochadora de dinero y gastarlo en alguien a quien amamos es lo bueno que deseo. Quiero hacer el bien por Kun Sam, pero no puedo permitírmelo. ¿Por qué lo dices? Estoy siendo como una niña pequeña. Ah, soy tan pobre. Por otro lado, Kun Sam es tan rica. Esa es la diferencia de clase entre nosotros. Piensas demasiado, hoy en día no hay clases. Puedes decirlo porque tienes una casa, tienes tu propio negocio. Antes de esto no tenía nada. Era muy diferente a Kain Long. Ella ya era rica. Ei señaló con su rostro a otra chica. Debido a que nos amamos mucho, ella tiene que sacrificarse mucho para vivir aquí conmigo. ¿Tiene mucho dinero? Es millonaria. Ver ese auto significa que extraña su antigua vida. Ei lo dijo un poco triste y se apresuró a ocultarlo con una sonrisa. ¿Qué? Te estaba consolando. ¿Por qué de repente estoy triste? ¿De verdad te casaste con Kain Long? Esa era la pregunta que todavía tenía en mi mente sintiendo curiosidad. ¿Por qué no creía que chicas como nosotras pudiéramos organizar una ceremonia de boda? ¿Casarse como las parejas de hombre y mujer? Sí, eso ridiculizó a la niña rica. Ella me propuso matrimonio. Ella me mostró un anillo con la letra K. En su dedo anular, ella cumplió su promesa. Dije que quería casarme. Luego ella se casó conmigo. ¿No hay nadie que se oponga? Nuestros obstáculos son muchos. Pero pudimos superarlo. Finalmente, el amor se trata solo de dos personas. La clase, el dinero, el estatus o lo que sea no son nada. No incluimos ninguna especie de base monetaria en la relación. Para mí y Kain, nos amamos desde el alma. No sé qué palabra debe expresar la nuestra. Cuéntame sobre ustedes. Pero no entres en detalles. ¿Contarte? Ah, estoy un poco avergonzada. Bueno, EA tiró de mi mano para entrar a la casa. Llévame al segundo piso donde había un escritorio de computadora en la esquina de la habitación. Será mejor que lo leas como una caricatura. Kain Long lo dibujó en un sitio web. Será más rápido que leer el alfabeto que escribí. ¿Eres escritora? Soy escritor. Kain es pintora. Léelo. Nunca le dije a nadie que la historia estaba basada en una historia real. Ella me sonrió antes de que sonara la alarma del auto de Kun Sam como si alguien lo hubiera perturbado. Volveré. Kain Long podría estar haciendo alguna travesura. Me quedé aquí sola en el escritorio de una computadora. Entonces abrí el archivo. Su nombre era Mate. En la versión de dibujos animados sin ninguna expectativa. Y de pronto pasaron horas. Lo había leído tan rápido pero tuve que detenerme en Continuará. Mi corazón latía tan rápido. Leí la caricatura pensando en que se basaba en la historia real de ella y Kain Long como lo habían dicho. Pasaron tantos obstáculos. Al principio pensé que parecían novelas llenas de sueños de chicas. Bajé al primer piso y vi que Kain Long estaba teniendo una agradable conversación con su amante. Sonreí para las dos. La chica de hermosos ojos que me había esperado agitó su mano para llamarme cerca. ¿Cómo estuvo? ¿Fue divertido? No sé si decirte que la historia fue divertida o no. Es la vida de ustedes. Está bien. Si es divertida o no, puedes decírnoslo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!